Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 27 de mayo de 2023, dado al vidente Pedro Regues en Brasil. Queridos hijos, alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el cielo. Tened confianza, fe y esperanza. Nada está perdido, aún tendréis largos años de duras pruebas, pero mi Señor estará a vuestro lado. La humanidad se ha alejado del Creador y camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres han preparado por sus propias manos. Rezad. Yo he venido del cielo para ayudaros. Escuchadme. La acción del demonio llevará a muchos a alejarse de Dios. No os desaniméis. La victoria de Dios vendrá con el triunfo definitivo de mi inmaculado corazón. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Hoy nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos regala una vez más su mensaje. Y quiero tocar dos puntos de este mensaje. El primero es cuando nuestra Madre nos dice, aún tendréis largos años de duras pruebas, pero mi Señor estará a vuestro lado. Aún tendréis largos años de duras pruebas. Y quiero hacer un paréntesis, porque quizás estamos también en un presente donde los mismos mensajes que se van publicando de diferentes videntes van tomando formas distintas. Unos mensajes están llevando a las personas a que renuncien absolutamente a todo, a sus trabajos, a sus estudios, e incluso personas que se han adentrado tanto a estos mensajes, que anuncian que ya muy pronto, muy pronto, que a la vuelta de la esquina está el final. Está toda esa tribulación que se ha profetizado. Y muchas personas incluso han tenido problemas en sus hogares porque se han adentrado en este tema tan profundamente que han pasado de la coherencia, que han pasado del discernimiento, que han pasado del estudio, que han pasado de la oración, que han pasado de un estado de alerta y de cuidado del alma a un estado de fanatismo en estos temas. He conocido familias que han tenido que retornar de un refugio, porque años atrás lo dejaron absolutamente todo, porque ya era el momento, porque ya todo se iba a dar, porque iban a llegar miles y miles de catástrofes y que si no se estaba en un refugio no se iban a poder salvar. Y hoy en día esas personas están nuevamente incorporadas en la sociedad intentando volver a rescatar su vida, intentando volver a tener una vivienda propia, intentando volver al mundo laboral. Miren, el contexto profético se está marcando con mucha fuerza. Muchos signos se están cumpliendo y lo vemos en la naturaleza, lo vemos en la salud, lo vemos en la economía, lo vemos en los gobiernos, lo vemos dentro de la misma iglesia y siempre les he dicho es uno de los relojes principales de los signos de los últimos tiempos. Pero yo te hago esta pregunta, aún nuestra vida tiene que continuar. Yo, por ejemplo, que estudio todos estos temas, tengo que elaborar, porque tengo que comprar el sustento para mi familia, tengo que atender a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Debo seguir trabajando fuerte en este mundo, pero dentro de lo que yo hago, prima mi salvación y prima dar testimonio. Ayer, estando en la Santa Eucaristía, el sacerdote tocaba un punto muy importante y di gracias a Dios por las palabras de este sacerdote en la homilía, cuando decía, somos aproximadamente mil cuatrocientos millones de católicos. Y la pregunta que nos hacía es, si todos, si todo ese millón cuatrocientos de católicos estuviéramos en gracia y estuviéramos buscando la santidad, el mundo no estaría como está. El mundo sería totalmente diferente y muchas cosas de las que están profetizadas ya no se cumplirían, porque mil cuatrocientos millones de almas son suficientes para ayudar a cambiar la humanidad y hacer que los corazones de los que no creen en Jesús se conviertan. Pero él decía lo siguiente, lamentablemente, de esos mil cuatrocientos millones de católicos, muy pocos, muy pocos caminan en la santidad, muy pocos caminan en gracia. Y ponía este ejemplo, el asesino, antes de ir a cometer su crimen, pone en su revólver un escapulario o va y visita un templo y le entrega su misión a la Virgen. Y esos hacen parte del grupo de los católicos. Y ponía muchos más ejemplos y decía lo siguiente, al final, la iglesia será de unos pocos, de unos cuantos. Pero esa iglesia será dirigida por el Espíritu Santo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros vivimos e interpretamos estos últimos tiempos. Porque los eventos van a seguir aconteciendo. Y si no tenemos madurez espiritual sobre esto que estamos viviendo y sobre estos temas tan puntuales, pues vamos a perder la cordura y vamos a perder esa paz interior y vamos a llenarnos de miedos, de angustias. Y no vamos a actuar en son del agrado de Dios, sino que vamos a actuar en son de supervivencia. Y recuerden que lo más importante es preservar el alma, porque independiente de los terremotos, los volcanes, la verdadera batalla que ha ejercido el demonio es sobre el alma, sobre el alma. Y es aquí donde quiero aprovechar y tocar el segundo punto de este mensaje que nos da nuestra madre cuando nos dice la acción del demonio llevará a muchos a alejarse de Dios. Y sí que está trabajando fuertemente Satanás, Ave María Purísima, para alejar a muchos fieles de Dios. ¿Cuántas almas en este momento tienen su fe contaminada? ¿Cuántas almas se han alejado de Dios? ¿Cuántos jóvenes se están alejando de los sacramentos? ¿Cuántos jóvenes se están alejando de Dios? ¿Cuántos padres ya salen para la Santa Eucaristía y dejan a sus hijos en casa? ¿Cuántos padres hoy en día ya no oran juntos en familia? Ya no dan catequesis familiar. Cada vez más el demonio trabaja fuertemente para alejarnos de Dios y para eso utiliza el pecado. Y el pecado ha venido creciendo tan, tan grandemente que ahora las personas que uno creía que estaban firmes en la fe, hemos notado cambios grandes en ellos. Hemos visto cómo se los absorbe las fiestas, el trago, la diversión, cómo se los absorbe el deseo de dinero, cómo se los absorbe el deseo de ser reconocidos. Porque cuántas personas que conocíamos que eran humildes de corazón ahora se están endiosando con todo el conocimiento que Dios les ha regalado. Tantas cosas que están pasando, el yoga, la brujería, toda la masonería que está ingresando a la iglesia católica. El demonio sabe que si quita almas al cielo, él cree que con eso está ganando la batalla. Así que es muy importante rezar, orar y mantenernos unidos al corazón inmaculado de nuestra madre, la Santísima Virgen María, para estar preservados de todos los ataques del demonio. Porque él atúa de muchas maneras y como hemos estado hablando de que la vida sigue, de que tenemos una vida donde trabajamos, tenemos hogar, estudiamos, ahí en esa vida es donde el demonio está trabajando y es donde te quiere llevar a la tristeza, a la angustia, a la desesperación, es ahí donde él te quiere hacer flaquear, es ahí donde él te quiere hacer sentir débil, donde incluso hace que sientas que tus pecados son tan grandes que no son perdonados por el Señor y te sientas indigno, indigna, y así el poder ir metiendo su cizaña en tu alma, en tu corazón para alejarte de la verdad, alejarte de los sacramentos, alejarte de la salvación, así que pídele hoy a nuestra madre la santísima virgen maría que interceda por ti, que interceda por nosotros, que sea ella quien nos dé esa fuerza que necesitamos para poder seguir caminando en estos tiempos, y que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos regale el Espíritu Santo para poder discernir sobre todos los signos, y así poder entender cada etapa, cada momento de estos últimos tiempos que estamos viviendo, y que podamos ser católicos de testimonio, y que con nuestro testimonio podamos llevar a la conversión a miles y a miles de almas, que Dios les guarde y les bendiga.